El Igualatorio de Cantabria, inicialmente llamado Igualatorio Médico Quirígico Colegial, en principio fue una especie de cooperativa en la que muchos médicos se aunaron a fin de poder dar un servicio médico a aquellas familias más necesitadas de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Estamos hablando de los años 50. Lejos de huir del mercantilismo de los seguros de salud que ya empezaron a florar en aquella época, estos médicos, de alguna forma, a través del sistema de Igualas, daban servicio a una parte importante de ciudadanos de nuestra comunidad. A lo largo de los años, las exigencias ya no son normativas, sino del propio negocio, fueron haciéndose que de alguna forma se fuera especializando, llegando a conformarse en lo que es hoy en la actualidad. Una entidad aseguradora, el Igualatorio Cantabria, que en el año 1998, para dar servicio a nivel de sus prestaciones hospitalarias, construyó el edificio en el que nos encontramos, que es Clínica Montpía, y que hace 4 o 5 años aproximadamente, inauguró dentro de sus instalaciones también una escuela universitaria, un centro formativo. Con lo cual, en esta actualidad, de donde venimos a esta parte, han ocurrido una serie de cuestiones que ya hayan llegado a conformar en lo que somos hoy en día. Un grupo asegurador, un hospital y una escuela de ciencias de la salud. El debate de sanidad pública y sanidad privada es un debate que siempre se suscita en cualquier ámbito en el que nos solemos encontrar los gestores de la sanidad privada. Yo siempre digo lo mismo, yo soy un clarísimo defensor de la sanidad pública, yo creo que es uno de los bienes más apreciados que tiene nuestro país, uno de los bienes que todo el mundo, según las encuestas que se realizan de forma generalmente en la población, es lo que más aprecia, porque digamos que la salud, el cuidado de la salud y la prevención del buen estado de salud tiene que ser algo prioritario. Y en este sentido, en este escenario, la sanidad privada viene a complementar muchas de las áreas que a veces la sanidad pública, por su tremenda dimensión que tiene en cuanto a solicitudes de asistencia se refiere, pues venimos a cubrir un espacio en el que ofrecemos una asistencia más rápida, asistemos, damos una asistencia de igual calidad a la que se puede impartir a nivel de la salud pública, y lo que sí que tenemos claro es que estamos para colaborar. Situaciones como la actualmente vivida en relación con la pandemia nos hacen ver una clara situación de por qué la sanidad pública debe ser acompañada de la sanidad privada y por qué la sanidad privada, en todo caso, debiera estar siempre de la mano de la sanidad pública. Yo creo que en este escenario, claramente, hemos demostrado que podemos subsistir, que podemos existir y que además estamos obligados a colaborar. Las principales líneas de colaboración han ido encaminadas a liberar un poco la presión asistencial que estaba sufriendo la sanidad pública, en concreto el hospital de Sierra Llana, en la primera ola tuvo una gran cantidad de pacientes en sus unidades de críticos que le impedían seguir al ritmo que normalmente seguían en cuanto a las intervenciones quirúrgicas se referían y fueron derivadas al hospital Montpía para que fuesen atendidas aquellas patologías que de alguna forma no podían ser demoradas su asistencia. Por otro lado, la sanidad pública ha colaborado con la parte de ciudadanos a la que nosotros representamos a través de la asistencia, a través de la impartición o de la puesta en marcha de todos los protocolos de detección, de diagnóstico precoz y de aislamiento de los casos de COVID que se han ido localizando. Bueno, los servicios que Química Montpía ofrece están por un lado significados aquellos que la póliza de seguros de su matriz, que es el igualatorio, pues tiene contemplados como tal y aparte, pues ofrecemos cualquier otro tipo de sistema de servicios sanitarios que de forma privada se puedan impartir. Química Montpía cuenta con camas de hospitalización, con 105 camas de hospitalización. Química Montpía cuenta con servicio quirúrgico, una zona quirúrgica con 9 quirófanos. Disponemos de paritorio con salas de dilatación y partos. Disponemos de servicio de urgencias, radiología, laboratorio de análisis clínico, anatomía patológica, disponemos también un acelerador lineal. Yo creo que de alguna forma podemos dar una asistencia a la sanidad privada de prácticamente el 95-99% de las condiciones que se nos requiere. Dentro del igualatorio distinguimos diferentes niveles de posibilidades de contratación. Tenemos a disposición del ciudadano tres productos, tres tipos de pólizas, en el que a medida que van ascendiendo en las necesidades de los ciudadanos pues van contratando uno u otro. Tenemos una póliza que es la póliza que llamamos esencia porque es lo que cubre las necesidades esenciales de la población que lo que tiene son, bueno, pues te cubren las consultas a nivel ambulatorio, te cubren radiología, determinados análisis clínicos y algunas pruebas diagnósticas de, digamos que de menos o de baja complejidad. A medida que subimos en la escala tenemos unas pólizas que llaman plata y oro que lógicamente son un poco más costosas en cuanto a precio, digamos, se refiere y que se culminan en la póliza de oro, como bien he dicho, que es la póliza que cubre prácticamente el 100% de las posibilidades o de las necesidades que puede plantear un ciudadano a lo largo de su vida. Bueno, podemos diferenciar que en estos tres tipos de póliza la que cubre hospitalización de cualquier tipo de origen sería la de mayor grado, la póliza oro. Digo mayor grado y no calidad porque creo que las tres son de una extraordinaria calidad pero sí que están de alguna forma graduadas en base al coste o al precio que tiene cada una de ellas. Entonces, la póliza oro cubriría cualquier tipo de hospitalización, la póliza plata cubriría la hospitalización derivada de procesos quirúrgicos y la póliza esencia no cubriría en este caso ningún tipo de hospitalización. Sí, nosotros contamos con 105 camas en el Hospital Clínica Monpía, 105 camas individuales con una posible cama auxiliar para el acompañante que de alguna forma viene a significar el confort que intentamos prestar en nuestras instalaciones a cualquiera que nos quiera utilizar. Y esto ha sido siempre desde el principio y si bien es cierto que ha sido un claro factor diferenciador de la sanidad pública, yo creo que los nuevos tiempos vienen a que los hospitales privados desarrollen modelos similares a lo que ha desarrollado la sanidad privada en este sentido, en el sentido puramente de hospitalización y vienen a ofrecer un mayor confort a los ciudadanos o a los clientes que les utilicen. Hasta la fecha sí que era un claro valor diferenciador pero yo creo que con el tiempo, de alguna forma, en este sentido sí que nos vamos igualando. Bueno, el servicio de reconocimientos médicos de Clínica Monpía es un servicio que pusimos hace unos 8 o 10 años a disposición de los ciudadanos que lo que hacemos es, hay muchos ciudadanos que por su estilo de vida, por su trabajo o por otro tipo de condicionantes necesitan conocer su estado de salud prácticamente en 24 horas. Nosotros se lo podemos ofrecer. Son reconocimientos médicos que desde que el paciente entra a las 8 de la mañana hasta que se va aproximadamente a media tarde se le hacen una serie de chequeos general dependiendo lógicamente el reconocimiento que se quiera uno hacer y que en el mismo acto es asistido, ya no solo se le realiza en la escuela de diagnóstico sino que es asistido por un médico que al final le entrega un informe con todo lo relacionado con su estado de salud. Es un servicio que está bastante solicitado porque, bueno, de alguna forma, estas prisas con las que ahora todo el mundo lleva o tiene en la vida hace que no tengamos tiempo para algo tan básico como es el cuidado de nuestra salud o el diagnóstico de nuestras dolencias y vimos un posible nicho de negocio en este sentido. Un reconocimiento también, al igual que las pólizas que hemos hablado con anterioridad, tiene una serie de gradación. Tenemos desde un reconocimiento básico, desde un reconocimiento deportivo que puede venir a costar los 300-400 euros hasta un reconocimiento que digamos elite que hacen una revisión absoluta literalmente desde la cabeza a los pies con todo tipo de pruebas diagnósticas, de tecnología punta, que viene a costar aproximadamente a rozar los 900, los 1000 euros. De alguna forma, los asegurados que disfrutan del igualatorio tienen todas esas pruebas que tienen los reconocimientos a su disposición, lo único que éste necesita ir a un médico que les indique esa prueba. Entonces, claro, lo que hace esto es facilitar, recortar tiempos. Recortar tiempos. En ese sentido, sí que tuvimos claro desde el principio que tenemos que tener algún tipo de detalle con nuestros clientes, con nuestros clientes que vienen siendo fieles a lo largo de muchos años y sí que se ofrece algún tipo de bonificación. Yo creo que la medicina preventiva es algo fundamental. Es algo fundamental porque de alguna forma viene a reflejar lo que vamos a hacer en el futuro. Y ya no a largo plazo, sino en unas actuaciones preventivas en el ámbito de la salud de las personas puede, en el caso de atenderlas, puede ocasionar mucho beneficio a medio o largo plazo y en el caso de no atenderlas puede ocasionar mucho prejuicio a muy corto plazo. En ese sentido, es una de las apuestas que tanto desde la medicina privada como supongo que también o ya se está haciendo en alguna medida desde la medicina pública es el cuidado a futuro de la población de salud que nos va a venir bien absolutamente a todos. Y que hasta ahora yo creo que ha sido la gran olvidada. La gran olvidada medicina, la prevención del cuidado de la salud de nuestros jóvenes ahora va a influir claramente en el estado del sistema sanitario dentro de 15, de 20, de 30 años. Tal y como se están ahora mismo configurando las expectativas de salud de nuestra población, cada vez son más. Tal como se está configurando la edad media de nuestros ciudadanos, que cada vez es más. O limitamos, o aplicamos más que limitar, o aplicamos una concienciación de que lo que hagamos hoy lo vamos a disfrutar mañana o el sistema sanitario público se verá gravemente complicado, gravemente comprometido para seguir dando la asistencia, la extraordinaria asistencia que está dando en la actualidad. Yo creo que la prevención de la salud es el gran olvidado en el mundo sanitario de nuestro país, pero sin embargo en otros países es algo que se está potenciando mucho porque todo lo que se invierte en salud al final desde el punto de vista preventivo te lo ahorras en coste sanitario, puramente dicho. Yo creo que es la asignatura pendiente de los españoles el conocerse y el reconocerse desde el punto de vista de salud y saber que gozan de buena salud o que, bueno, si no gozan de buena salud o que aunque gozan de buena salud llevan a cabo algunos hábitos que pueden ser de alguna forma poco beneficios para su salud con el paso del tiempo. Entonces yo creo que los reconocimientos médicos sí que vienen a ofrecer una visión, digamos 360, una visión global del mundo personal o del ámbito personal de la salud en el que ya no solo diagnostican lo que hay en ese momento sino que de alguna forma te hacen concienciarte de que tu salud depende de lo que tú hagas a lo largo de tu vida y viene a completar esa visión tanto asistencial como preventivo que tiene tener cualquier aspecto sanitario. En este momento el igualatorio entre clientes propios y clientes otras aseguradoras a las que damos servicios viene a rondar aproximadamente los 60.000 asegurados. El punto característico de la asistencia sanitaria en Cantabria es que el igualatorio aparte de tener una cartera de clientes propios, todas estas grandes aseguradoras que a nivel nacional tienen sus propios cuadros médicos o incluso sus propios hospitales en Cantabria, probablemente por la dimensión en cuanto a población se refiere, no desarrollan cuadros médicos propios o dispositivos asistenciales propios, y lo que hacen es colaborar con el igualatorio para que dé servicios a sus asegurados. Con todo este conglomerado estamos hablando de cerca, muy cerca de los 60.000 pacientes, 60.000 asegurados que disfrutan de los servicios del igualatorio, tanto a nivel ambulatorio, a través de las consultas de sus profesionales como en el propio Hospital Clínica Montpies. Nosotros tenemos relación con la práctica de totalidad de aseguradoras desde el ámbito nacional, y cuando se encuentran residiendo en Cantabria o no les ocurre cualquier tipo de percance en nuestra comunidad, pues su centro asistencial está referido también como Clínica Montpies. La tecnología con la que contamos en Clínica Montpies, como no podría ser de otra forma, es una tecnología que está en continuamente renovación. Yo creo que el ámbito sanitario no puede permitirse el quedarse obsoleto en tecnología, ya no solo en tecnología, sino también en técnicas quirúrgicas, en técnicas diagnósticas, y en ese caso en Montpies tenemos una renovación bastante continuada de toda la tecnología, ya no solo en el ámbito quirúrgico, sino también en el ámbito diagnóstico. Recientemente, o próximamente, más que recientemente, abriremos el nuevo área de radiología de Clínica Montpies, en el que, por supuesto, vamos a contar con el último equipamiento en radiología, resonancia magnética, TAC, radiografía convencional, mamógrafos, ecógrafos, absolutamente todo de última generación, con un extraordinario equipo médico detrás para el uso y disfrute de todos los ciudadanos. El personal que tenemos en Clínica Montpies es un personal de altísimo nivel, además es un personal especialmente centrado en el cuidado de las personas, es decir, aparte de las capacidades técnicas que como enfermera o como médico puedan tener, yo creo que uno de nuestros grandes objetivos es que la persona sea atendida desde todos sus puntos de vista, es decir, lo fácil es tener la mejor máquina o tener la tecnología punta, lo difícil es dar ese cariño, ese cuidado, esa atención que desea el enfermo, que es una persona que está en un hospital porque no tiene otro remedio, a nadie le gusta ir al hospital, entonces es una de nuestras grandes obsesiones. Y el personal, tanto el personal de la enfermería como el personal auxiliar es un personal exclusivo de Clínica Montpies, así como el personal facultativo, que digamos los médicos son médicos que pueden trabajar, también incluso muchos de ellos trabajan en la sanidad pública y que bueno, en sus ratos libres o cuando ellos se encuentran a un hueco pues vienen a desarrollar algún tipo de asistencia a la sanidad privada, en este caso a Clínica Montpies. Yo creo que una de las últimas incorporaciones a la clínica que nos ha dado un plus de valor así es la incorporación de la actividad formativa a nuestras instalaciones. Históricamente nos hemos dedicado a la actividad asistencial, en alguna medida a la actividad investigadora, luego nos quedaba enseñar a terceros todo lo que se hacía aquí, o cómo se hacían aquí las cosas. En este sentido, la incorporación de la escuela de Clínica Montpies ha dado un plus, un salto adelante en que ya no solo asistimos a las personas sino que también formamos a los futuros profesionales que van a ser los encargos de asistir a estas personas. En este momento tenemos tres grados de formación profesional y somos un centro escrito de la Universidad Católica de Ávila en el que se imparte el grado de enfermería. Tenemos nuestra propia cantera de enfermeras, un bien absolutamente preciado de profesionales de enfermería, es un bien muy escaso. Nosotros todos los años tomamos a 20 enfermeras y a 20 enfermeros con unos niveles, un nivel de excelencia en la formación absoluta. Muchos quedarán con nosotros, trabajando con nosotros y otros buscarán sus objetivos profesionales a otros niveles, pero siempre con la idea de que salen de un ámbito formativo que realmente ha tomado mucho, 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 mucha importancia en la formación ya no solo técnica sino también humana de esos profesionales. Gracias. 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 Gracias.